Ella es lo más exquisito que hay, como una chorillana del humor, con ustedes la gran Alison Mander. Gracias. Bueno, quiero decirles que todos tenemos pequeños placeres culpables, como por ejemplo cuando éramos chicas y tu mamá estaba retando a tu hermana. Y tú estabas súper, súper apoyando a tu hermana, así como, mala la mamá, mala la mamá. Mi hermana tiene razón, mi hermana tiene razón, mala mamá, mala, 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 mala. Y de repente tu mamá decía las palabras mágicas, ¿cachai? Y te comparaba. Y decía, ¿cómo tu hermana chica? ¿Cómo la Alison se porta tan bien? Y uno... Y pasaba de ser la mejor hermana del mundo a ser la peor persona que se ha visto en la Tierra. Y tú, sí, yo me como toda la comida. Yo me porto mucho mejor que tú. O uno va al gimnasio porque ese día comiste mucho, ¿cachai? Entonces, si es que en la noche voy al gimnasio, no, comí demasiado, tengo que gastar estas calorías. Va y así ejercicio y salís la raja, ¿cachai? Y decís, bien, bien yo, bien yo que hice deporte, que voy a bajar de peso, súper bien. Pucha, para celebrarme voy a comer una rica hamburguesa con unas buenas papas fritas. O lo mejor, el mejor placer culpable que voy a tener es que a tu novio le caiga mal una mina. Es la raja. Si la encuentra tonta, mejor aún. Y si la encuentra fea, cásate. Y uno se suma al tiro, ¿cachai? Y él te dice así como, es fea Nicole Kidman. Y uno, fea. Es narigona la hueana fea. O, un pequeño placer es tener la razón en una discusión con tu mino, por pequeña que sea. Uno está, mi amor, yo tengo la razón. Y él, no, yo tengo la razón, ya te vas a dar cuenta. Mi amor, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y de repente, él dice, ah, tú tenís la razón. Y uno así, wow. Sí, te sentís la raja, ¿cachai? Te sentís tan la raja que empezás a sacar todas las cosas en cara. Así como, sí, yo tengo la razón. Igual que hace cinco años cuando me dejaste plantada, ¿ah? Y tenías que ir a verme. Yo tenía la razón. O, lo mejor, lo mejor, es cuando la mejor alumna del colegio con la que tu mamá te comparó toda la vida, se saca peor nota que tú. Es la raja. Uno dice así como, ah, me saqué un siete, me saqué un siete. Y ella sacó un seis, nueve, coma cinco, que es un siete. Pero no importa, porque yo me saqué un siete. Soy la raja. O, lo mejor, es estacionarte en el último estacionamiento que quedaba. Un estacionamiento la raja, libre, que había. Te estacionás y te bajás y ganadoras y te das cuenta que no ibas a ese lugar. Pero bueno, filo, no importa. O, que la mina que odiabas en el colegio esté fea, esté gorda, tenga cuatrillizos y esté soltera. Es la raja. Ay, es la raja. Gracias Dios por hacer esto. Es un placer culpable. Y más encima te dais un gusto por sobre eso, porque te acercáis y le decís, estás linda, hueona. Estás preciosa. O hay pequeños placeres que no alcanzamos a disfrutar, ¿cachai? Anda, tu mino pone que está en Facebook, pone que está en una relación contigo. Y uno dice, uh, y al tiro te autoboycoteáis, ¿cachai? Sí, ah, la raja. Y te caes mirando así el Facebook. ¿Por qué nadie pone me gusta? ¿Qué onda tus amigos? O cuando uno llora con mucha pena, ¿cachai? Estás llorando y como que a una de las minas igual nos gusta llorar, ¿cachai? Entonces estás llorando así. Y en la mitad del llanto tomas una decisión. Me voy a ir a mirar al espejo. Vas al espejo y te mirás y decís, uy, que me veo bien llorando, voy a llorar no seguido. O lo mejor es ver fotos de actrices que las pillaron mal, ¿cachai? Cuando te muestran una foto de Angelina Yolito decís, ¡Ah! Muy Angelina Yolito, era muy millonaria, muy casada con Brad Pitt, pero tiene celulitis la hueona. La hice. O lo mejor, el mejor placer culpable es andar con un flyte. Pero un flyte de verdad, ¿cachai? Un flyte, flyte, un hueón que te diga mi dama, ¿cachai? Mi reina. Es el mejor placer culpable hasta que lo declaran culpable y lo meten preso. O uno tiene placeres culpables con la música, ¿cachai? Tiene placeres heavy culpables con la música. Entonces uno dice, me carga Arjona. ¿A quién le puede gustar Arjona? O sea, que lata Arjona, que te suena el celular y mujeres de ringtone. Y uno, no, una terapia de shock que yo hago, ¿no? O cuando uno está durmiendo y abres así como que te despiertas en la mitad de la noche y decís, no, no, miráis la hora y son las 3 de la mañana. Y te quedan todavía 5 horas para dormir. Y es la raja. Y te sentís la raja y decís, ah, bacán, me quedan 5 horas. No me tengo que despertar todavía. Te dais la media vuelta, te tapáis bien y nunca más te pudiste quedar dormido. Nunca más. O cuando pillas a alguien en una mentira. Te da un placer increíble esa hueá, ¿cachai? Como, ah, me estabas mintiendo, yo sabía que me estabas mintiendo. Me estabas poniendo el gorro, me estabas poniendo el gorro. O las mujeres no podemos tener placeres sin sentirnos culpables después, ¿cachai? Así como que nos acostamos con alguien y decimos, oh, sexo libre, me voy, bacán. Bacán, ¿qué pude tener sexo sin compromiso? Me siento la raja, voy caminando y así. Bien, bien que las mujeres tengamos sexo y no pensemos en nada más. ¿Taré embarazada? Voy a volver. Muchas gracias, buenas noches. Sí, sí, José, estoy tratando, pero tengo problemas. ¿Qué pasó, Cotita? Estamos al aire, estamos al aire. Qué vergüenza, te traje aquí para que trabajáramos juntos. Ay, sí, 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 Ale, disculpas, que sabéis lo que pasa, que hay un problema en la... ¿Qué pasó, qué pasó? Ay, polvo en la cámara, la cámara está suya. Ah, ya, tranquila, Cotita, tranquila. Yo te la limpio, te la dejo brillosita, tranquilita, ya. Listo, ahí estamos, estamos al aire, vamos al aire.